haz esta simple cosa con el agua y no volverás a ver al médico hoy vamos a entrenar la salud física y mental y por supuesto vamos a hablar del agua el elemento esencial el que nos da la salud la vitalidad la energía sin salud pocas cosas podemos hacer en esta vida por eso el pilar número uno debe de ser la salud porque a partir de una buena salud nosotros vamos a querer conseguir diferentes objetivos propósitos en nuestra vida a nivel espiritual así que es importantísimo el entrenamiento de hoy voy a hablarte del agua voy a explicarte con argumentos a través de la física la metafísica la espiritualidad de la energía voy a explicarte por qué es tan importante el agua para nuestra salud física y mental en la tercera dimensión así que quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy un aprendiz permanente del conocimiento en cuanto al comportamiento humano la mente la consciencia infinita que somos la creación de realidad y todo lo que aprendo lo comparto con vosotros cada día a través de mi canal de youtube y también a través de los libros me encanta leer escribir y tengo escrita la saga la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega hoy vamos a entrenar la salud el área de la salud y muy importante vas a comprender con un conocimiento que va a elevar tu consciencia porque beber agua es tan tan necesario para nuestra salud para nuestra energía sabemos los seres humanos somos 70 por ciento agua el propio planeta tierra donde vivimos sabemos que que una gran parte está compuesta de agua así que también conocemos el poder que tiene el agua a nivel energético es el mayor conductor de energía y nosotros también conocemos que somos energía nuestra consciencia infinita es una es una luz es una energía nosotros somos energía la energía no se destruye solamente se transforma y que ocurre pues que como sabemos que somos 70 por ciento agua que conduce energía y nosotros somos energía en sí por eso cuando bebemos agua nuestra vibración nuestro estado vibratorio se eleva y por lo tanto nuestra energía por eso es tan importante comprender que no podemos estar deshidratados hoy lo vas a comprender ya te digo que te traigo un conocimiento muy poderoso que te va a ayudar mucho pero antes de continuar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube si todo este contenido de verdad te está ayudando porque cada día comparto con vosotros vídeos de mucho valor vamos a hablar del agua ya hemos entendido que lo más valioso que tenemos los seres humanos es una buena salud sin salud nada es posible en nuestra vida ni las relaciones ni los sueños que tenemos ni los objetivos sabemos que la enfermedad física es una un estado de baja energía es una frecuencia de vibración muy baja en nosotros que mantenida en el tiempo nos lleva a la enfermedad física tal y como la conocemos por lo tanto es un desequilibrio energético también conocemos que nosotros somos mucho más que un cuerpo un cuerpo físico somos también un cuerpo energético podemos hablar del cuerpo mental emocional el cuerpo energético si ese es ese cuerpo mental y emocional se desequilibra por diferentes emociones negativas de estrés de ansiedad de depresión que va a acabar ocurriendo pues que ese propio estrés ese propio desequilibrio si no se soluciona va a acabar somatizando se en nuestro cuerpo físico y va a llegar la enfermedad o cual todas las todas las enfermedades prácticamente te diría que todas las enfermedades que conocemos hoy en día a nivel físico vienen de un desequilibrio energético hoy la ciencia más octodorsa octodorsa del sistema lo está reconociendo está reconociendo que nuestra parte emocional se acaba somatizando y acaba dando lugar a diferentes enfermedades así que otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la salud es responsabilidad de cada uno de nosotros y la salud llega a cada ser humano a través del canal de los hábitos de vida saludables así que tenemos que hacernos responsables 100% de nuestra salud hay que dejar ya ese paradigma equivocado la salud no es una cuestión de suerte la salud no llega a nosotros por casualidad llega por causalidad por la por el principio que todos conocemos a nivel universal que es el de acción reacción así que estamos hablando de un estilo de vida si hay una persona que tiene energía que está vital que está saludable es porque está trabajando a favor de estos principios el principio de causa y efecto es porque está siguiendo hábitos de vida a nivel integral qué quiere decir eso pues centrándose en todos los aspectos que te llevan a la salud alimentación saludable ejercicio físico buen descanso un entorno yo le llamo medio ambiente cuando hablamos de personas que sean adecuadas compatibles para estar con ellas que no te desequilibren emocionalmente esto es muy importante y por supuesto cuidar muchísimo la información que entra en tu mente porque es lo que te desequilibra lo que desequilibra lo que llamamos el aura o el cuerpo energético esa información de miedo de guerras de crisis que llega a través de los medios de comunicación masivos acaba afectándonos cuando una persona está en miedo acaba deprimiéndose cayendo en estrés en ansiedad y como ya hemos explicado se acaban somatizando las enfermedades físicas así que hoy estamos entendiendo cada vez mejor que es como como se consigue la salud como se consigue la salud y como se llega a la enfermedad la enfermedad se nutre de un entorno a nivel físico que ya sabemos que es que le llamamos ácido pero quiero que lo entiendas sin tanto tecnicismo es un entorno sin oxígeno así es como la enfermedad se va a nutrir y va va a continuar digamos que el alimento de la enfermedad es un entorno sin oxígeno o entorno ácido y cuál es el entorno de la salud en cuanto al cuerpo biológico el cuerpo físico que todos tenemos pues un entorno oxigenado así que muy importante entender esto cuáles son los alimentos o los hábitos que nos llevan a experimentar ese entorno sin oxígeno en nuestro organismo pues por ejemplo el azúcar los alimentos procesados el alcohol el tabaco el gluten las drogas los aditivos químicos todo ese tipo de sustancias nos van a llevar a un entorno ácido y por lo tanto sin oxígeno predispuesto a la enfermedad física cuál es el entorno saludable cuáles son esos alimentos y esos hábitos que tenemos que seguir bueno pues en cuanto a la alimentación por supuesto la verdura la fruta alimentos que sean frescos el agua este es el elemento que hoy vamos a trabajar hoy de una manera más profunda pero también el ejercicio físico la respiración porque oxigena nuestras células por eso es tan importante hacer ejercicios de respiración diarios por ejemplo los ejercicios en cuanto a la escuela del yoga los pranayama todos esos ejercicios que se trabajan a través de la respiración a través de la escuela del tao tenemos muchas escuelas espirituales que trabajan ejercicios de respiración que son importantísimos ten en cuenta una cosa nosotros el elemento esencial para la vida en el planeta tierra cuál es evidentemente el oxígeno podemos estar días sin tomar alimentos y resistir y no morir podemos estar también cierto tiempo sin tomar agua y tampoco sucumbir pero pocos minutos podemos estar yo te diría que prácticamente segundos o pocos minutos vamos a dejarlo en minutos sin estar respirando y evidentemente van a llegar las secuelas a todos los niveles rapidísimamente qué quiere decir eso porque el elemento esencial para nuestra salud en la tercera dimensión es el oxígeno pero a continuación es el agua el agua es incluso mucho más importante que los alimentos es fundamental hay que tomar agua de máxima calidad y hay que estar bien hidratados la ciencia también está reconociendo que la mayoría de las enfermedades que sufrimos los seres humanos es debido a la falta de hidratación a nivel del agua y qué ocurre que hay muchas personas que no beben agua directamente que creen totalmente equivocadas totalmente confundidas porque están en la ignorancia y por eso es tan importante el conocimiento y tan importante hacernos responsables de nuestra salud informarnos aprender con libros de la salud auténtica aprender lo importante que es cuidar nuestra salud y saber cómo hacerlo esto es fundamental hay muchas personas que beben cualquier líquido que lo sustituyen por el agua y creen que así que así están hidratados pues no el único líquido que hidrata al cuerpo humano es el agua todos los demás no valen no funcionan te diría que la fruta eso es un buen alimento que sí que hidrata que sí que nutre pero en cuanto a los líquidos solamente el agua y hay muchísimas personas como te digo que toman cualquier tipo de líquido bebidas alcohólicas refrescos cafés cualquier tipo de líquido que lo que está haciendo es deshidratar tu cuerpo y la deshidratación es lo que nos lleva a la enfermedad física así que es muy importante entender esto así que qué tenemos que hacer cuáles son los hábitos cómo podemos utilizar el elemento agua a nuestro favor para vivir una gran vida bueno ya hemos entendido que el entorno de la salud es un entorno oxigenado ya hemos comprendido que en cuanto a la alimentación lo acabo de explicar también en cuanto al ejercicio físico es fundamental para el ese oxígeno esa oxigenación celular y también el sol muy importante baños de sol diarios la famosa vitamina d pero no solamente eso nosotros nos estamos nutriendo de la energía vital la energía universal que le llamamos prana a través de los rayos del sol de hecho cuando tomamos cualquier fruta verdura lo que estamos haciendo es nutrirnos de la energía del sol que hay en esa fruta en esos vegetales así que hay que tomar el sol 15 20 minutos todos los días es muy importante siempre que podamos que nos que no se nos olvide es muy importante como si generamos nuestro cuerpo físico como lo llevamos a un estado alcalino pues ya lo explicado con ejercicios de respiración bebiendo agua diariamente no se nos puede olvidar y con la alimentación que llamamos alcalina principalmente una dieta vegetariana frutas semillas hortalizas verduras etcétera y también con el foco puesto en la parte positiva de la vida ya estoy en el área mental muy importante las emociones equilibradas salir de todos los estados emocionales de estrés todos los entornos que te generan estrés hay que solucionar el foco de estrés en nuestra vida y por supuesto dejar de ver información negativa dejar de estar con personas que solamente hablan de negatividad que solamente están en el victimismo y que están ellas mismas auto destruyéndose esto es muy importante cuáles son los detox naturales más más importantes también para el ser humano lo hemos hablado lo estamos hablando en este vídeo continuamente el oxígeno el agua y también el ayuno dejar al cuerpo sin sin darle alimento durante varias horas 10 entre 10 15 horas aproximadamente este es el famoso ayuno intermitente hace que el propio cuerpo se depure de forma natural y también lo que te he explicado hace un minuto los baños de sol estos son los detox más importantes que tenemos los seres humanos para cuidar nuestra salud la deshidratación lo vuelvo a repetir nos lleva a la enfermedad así que yo te recomiendo que trates el agua el agua que bebes cómo se trata ese agua bueno pues se trata al sol hay que poner al sol en una botella de cristal de vidrio durante un par de horas es suficiente que le esté dando directamente el sol el sol purifica el agua el sol la limpia y te la va a dejar con una energía mucho más alta con una vibración mucho más alta gracias a esa es ese ejercicio de poner el agua al sol en botellas de cristal yo lo hago diariamente te lo recomiendo porque es la mejor forma de beber agua que podemos hacer para no perder energía y ya terminamos con esta con esta parte ya terminamos el entrenamiento de hoy una parte muy importante que hacer para no perder energía en nuestro día a día ya lo sabemos hay que beber agua agua suficiente se recomienda aproximadamente dos litros dos litros y medio aproximadamente estas son cifras que se recomiendan a nivel general pero yo siempre digo lo mismo escucha a tu cuerpo no bebas agua cuando cuando solamente cuando tienes se recuerda que es importantísimo porque cuando llega la sed es un síntoma evidente de que ya hay una deshidratación y tu propio cuerpo te está pidiendo te está avisando que tienes que beber agua hay que beber agua e incluso aunque no tengamos sé pero con moderación por supuesto cualquier extremo es malo evidentemente yo te recomiendo pues que bebas eso aproximadamente los dos litros de agua entre dos y tres máximo al día esto es algo normal que va a elevar tu vibración y que va a hacer que tu energía no caiga un baño por ejemplo una ducha o un baño en el mar es lo ideal en el mar en el río eleva nuestra vibración ya sabemos que somos agua y que van bañarnos también va a elevar nuestro estado energético que baja nuestra energía además de la falta de agua la deshidratación hay otros hábitos que van a bajar nuestra energía nos van a llevar a un estado predispuesto a la enfermedad por ejemplo la sobrealimentación esto es algo que ocurre sobre todos los países más desarrollados las personas comemos demasiado comemos de más mucha más salud mucha más longevidad vamos a tener si dejamos que el cuerpo se quede con una sensación de poder haber comido un poquito más en cada comida esta es una es un hábito muy sano estamos sobrealimentados y cuando nos sobrealimentamos estamos estresando todos nuestros órganos así que esta es otra causa de las enfermedades físicas y también mentales por qué no decirlo la falta de nutrientes cuando no comemos la comida adecuada estamos tomando alimentos procesados de la industria alimenticia no tomamos alimentos frescos creemos que nos estamos alimentando y son alimentos muertos no tienen nutrientes le faltan minerales le faltan vitaminas muy importante tener en cuenta esto porque es otro foco de enfermedad cuál más la falta de actividad física también es muy importante nosotros realizamos un detox natural con el movimiento es es fundamental que conozca que conozcas esta información y que comprendas que si no te mueves todas las toxinas que hay que liberar se quedan en nosotros así que por eso hay tantas personas que caen en el sedentarismo y que acaban enfermas que acaban obesas porque no se están moviendo porque es la forma en cómo trabaja nuestro cuerpo físico necesita liberar toxinas a través del sudor en muchas ocasiones pero no solamente a través del sudor de muchas formas nosotros somos un cuerpo un engranaje perfecto pero necesita movimiento el movimiento es salud todo lo que separa se estanca todo lo que separa finalmente se enferma y muere así que es muy importante esto y por último dejar de ver la televisión dejar de ver la televisión los medios de comunicación masivos te van a llevar continuamente a un estado de baja vibración que va a desequilibrar tu cuerpo energético que va a desequilibrar tu aura y vas a estar predispuesto predispuesta a cualquier tipo de enfermedad porque es la capa de protección más importante que tenemos los seres humanos cuando llegas a estados emocionales de miedo de preocupación de culpa que sucede que bajas tu sistema inmune esto también lo sabemos a través de la ciencia y está súper confirmado en muchos estudios a todos los niveles así que ten muy en cuenta que la información negativa el miedo baja tu sistema inmune y entonces estás predispuesto predispuesta a que llegue la enfermedad a tu a tu cuerpo físico así que es muy importante dejar de ver la televisión dirigirte hacia lo que te hace feliz con una actitud positiva durante la vida con sentido con sentido del humor buscando un propósito de vida claro a partir de ahí vas a ser una persona totalmente saludable si sigues todas estas recomendaciones y el médico habrá pasado a la historia para siempre en tu vida espero que te haya aportado suscríbete a mi canal en YouTube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor cada día para seguir ayudándote en todo lo que conozco en todo lo que yo aplico a mi vida y si quieres entrenar conmigo de una manera más profunda aquí tienen mis dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos te dejo debajo del vídeo un enlace a las dos trilogías las puedes adquirir a través de mi página web y también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada más información debajo del vídeo y también tienes otra opción venirte a mi escuela esta es una plataforma donde estamos haciendo mentorías en directo son grupales con sesiones de preguntas y respuestas todos los meses son pasos más avanzados en todo este tipo de enseñanza de la mente del alma de la consciencia infinita y de la creación de realidad todos los enlaces debajo del vídeo que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma a tu alma